Pongámonos una cada una Prefiero morirme y no entregarle a un loco miserable como usted Suélteme ¿Por qué mamá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quiénes vamos a ver? ¿Quién quiere venir? ¡Ahora te gustará la vida! ¡Estúpido! ¡Cállate! ¡Cállate y escuche muy bien lo que les tengo que decir! ¿Qué pasa? ¡Nada te ocurra tocarla! Todo lo que hiciste con la madre de Isa no tienes perdón ¡Déjala! ¡Mira! ¡Mira, Isa! ¡Déjala! ¡No, no! ¡Mi madre no pudo morir de esa manera! ¡Ahora te ocurra mucho! ¡Mira, Isa! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Mira, Isa, la próxima! ¡Déjala! ¡Ahora te ocurra! ¡Nada te ocurra! Gracias.